...Gol... Gesé gol... ...del Real Madrid Marca Gesé Rodríguez Marca el delantero del Real Madrid la jugada en la corporación de Isco, balón con el interior rasita, ras de hierba llega el cuero a la lateral de la Liga Grande y ahí Gesé se perfila chuta cruzado y bate al portero Catarí, Real Madrid 4, alza 0 Parecía Carvajal que estaba esperando por detrás para ejes en cara a puma se saca el disparo desde muy abajo y muy atrás si la esconde demasiado le hace difícil al portero después bueno le busca ahí la red lateral y bueno el portero que está cerrando en este hecho el segundo malo ve como la violenta